Madrecita del alma Ma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres más de una flor Tu cariño es mi bien, madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llene de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llene de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma Ma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres más de una flor Tu cariño es mi bien, madrecita En mi vida, en mi vida En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas En mi vida, en mi vida Y la cuna de amor y verdad Y la cuna de amor Aunque amores yo tenga en la vida Que me llene de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Aunque amores yo tenga en la vida Aunque amores yo tenga en la vida Que me llene de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Como el tuyo jamás, madre mía Ahí no habré de encontrar Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo jamás, madre mía Cuando amores yo tenga Gracias por ver el video.